¿Qué es la posibilidad de la ciudadanía? Escucho siempre puras descalificaciones, dicen porque no hacemos obra o porque hacemos obra. Hoy que vamos a hacer una obra que está justificada por el aforo vehicular y es una de las vialidades donde más accidentes ha habido y donde más fallecimientos ha habido en los accidentes, estamos tratando de resolverla y no en un momento presente sino también a futuro, a 35, 40 años, no esperando que se nos rebase. Entonces si el puente o la longitud de la estructura del puente, la estructura en sí, la altura del puente son 344 metros y el desarrollo son 650 metros. Yo le preguntaba por ahí a alguna persona y dije, bueno, ¿tú sabes cuánto mide la longitud del bulevar Francisco Villa? No lo saben, o sea, critican y juzgan. Durango tiene que buscar su desarrollo. Tenemos que equipar la ciudad si queremos que, aunque no es el caso para que vengan fuertes inversionistas, pero es el caso para un desarrollo de centros comerciales, hoteles. Hoy en día, por decir, en el próximo concierto que va a haber la semana que entra, ya no tenemos cuartos. Y están viniendo gente de otros estados a ver ese espectáculo de Plácido Domingo. Entonces Durango tiene que crecer y tiene que crecer su infraestructura. Pero regresando al tema del puente, son 344 metros lo que es abajo del puente y el desarrollo son 650. Y el bulevar Francisco Villa mide 9.5 kilómetros. 9.5 kilómetros. Entonces no afectaríamos ni siquiera el 7% del área arbolada de lo que es el bulevar Francisco Villa. En ese sentido, inclusive vamos a reubicar los árboles. Sí se pueden secar algunos, pero ya dijo por ahí el subsecretario del Medio Ambiente que los va a reponer 5 a 1. Y el gobierno del estado, por instrucciones del gobernador, acaban de llegar mil árboles más, mil árboles más. Les comenté a los que estaban ahí en el Cabildo que estamos también desarrollando un proyecto alterno que es de Estación Central hasta la Ciudad Industrial donde está el bordo del antiguo ferrocarril para hacer un corredor lineal. Ahorita estamos desarrollando el proyecto y ese corredor alterno albergará alrededor de otros 4 mil o 5 mil árboles. Hubo también quien comentó que dice, no, es que por qué no hacen una vialidad atrás de jardines en lugar de no resolver el puente del crucero. El punto de conflicto es el crucero. ¿Cuántos minutos se tarda la gente ahí? Ahorita se tardan 10 minutos de tu destino a tu origen. O sea, quiere decir, sales de tu casa y pasas por ese nudo, vas a tardar 10 minutos en horas pico. Pero va a ir subiendo el aforo vehicular, no sé la medición del próximo año de los 60 mil vehículos que subieron, más los que van a subir y la influencia del desarrollo que estamos llevando. Si hay una calle alterna a Jardines de Durango, ya existe. Y tenemos otra calle alterna que es el Boulevard San Ignacio, ya existe. Y tenemos otra calle alterna que es el libramiento periférico, ya existe. Los que van por la zona sur de la ciudad al aeropuerto agarran el periférico. Nadie se va por, por qué no se van por el Boulevard Francisco Villa, porque tardan mucho, porque no llegan a tiempo.